El encuentro empieza mañana oficialmente, a las 9 de la mañana vamos a empezar con las acreditaciones, vamos a tener mesas de debate, conferencias, talleres y conversatorios y trabajaremos las tres jornadas del día 7, 8 y 9 de agosto, cerramos el día viernes a la tarde. La apertura va a estar a cargo de las autoridades de la universidad y de la facultad de Humanidades, vamos a contar también con la presencia de las autoridades de las demás facultades porque la organización de este encuentro está en manos de muchos grupos de docentes, primeramente docentes de primer año y de los servicios de orientación y tutoría de todas las facultades, es un trabajo conjunto con todas las facultades. El fundamento es continuar conversando y debatiendo acerca de las problemáticas que se vienen presentando desde hace ya unos 20 años en torno a las distintas situaciones en tanto políticas públicas y prácticas pedagógicas y dentro de estas prácticas pedagógicas, situaciones o escenarios de enseñanza-aprendizaje por el que atravesamos como comunidad, toda la comunidad educativa del nivel superior universitario. Pensando siempre en que el objetivo es poder mejorar la situación de los estudiantes en la universidad. Si bien estos encuentros se originaron pensando el ingreso universitario, entendemos ahora pensando este concepto, analizándolo y reflexionándolo, que ingresar no es solamente garantizar la gratuidad, sino que es también dar las herramientas para poder permanecer y graduarse. Entonces, a lo largo de estos años, porque este es el congreso número 8, pero se hace cada dos años, venimos trabajando hace 16 años, pensamos en esto. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son esas facilidades? ¿Cuáles son esos puentes? ¿Cómo andamiamos los que ya estamos al interior de la comunidad académica? ¿Cómo andamiamos esas posibilidades para que todos los estudiantes, todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran ingresar a la universidad puedan estudiar, puedan permanecer y graduarse? Las inscripciones se habilitaron desde el año pasado por la página web www.encuentroingreso2019.unsa.edu.ar. Las personas invitadas son docentes, estudiantes, personal administrativo, graduados, a la comunidad en general, por supuesto que estén interesados en esta temática y en conocer también qué es lo que se hace en la universidad o desde la universidad para la sociedad. Se pueden inscribir por la página web hasta mañana, que es el día en que comenzamos el encuentro. ¡Gracias!